Tienen ustedes 21 fotografías, de 21 fotógrafos diferentes, de color, de blanco y negro, retratos, escenas de calle de diferentes tipos. Y bueno, yo no les voy a explicar a ustedes lo que es Jarapilla, ese encuentro que el grupo lleva haciendo muchísimos años y que en cierto modo esto es un 0,01% de lo que significa. Darles a todos ustedes las gracias. Esta exposición la vamos a tener hasta el 7 de noviembre. Y bueno, es una sala que gracias al esfuerzo, entre otros, del que me acompaña, de Juanma, el director de este museo y también del Museo de Doña Paquita, hemos conseguido revitalizar hasta hace no tanto esta sala solo y exclusivamente servía para dar ruedas de prensa, que también las del alcalde se hacen aquí. Y hemos conseguido darle un sentido cultural también y aprovechar para ofrecer este espacio a muchísimos artistas almerienses que todos los meses consiguen aquí exponer. Así que sin más, darles, como he dicho antes a ustedes, mi más sentido agradecimiento por que hayan venido, la bienvenida a este espacio cultural. Jarapilla surge en el año 93 por la inquietud que teníamos de aprender fotografía, motivando a los miembros del grupo a participar y provocando que hicieran fotos nuevas. ¿Cómo se podía provocar esto? Mediante un concurso en el cual se comentaran las fotos, se valoraran para que al final de año hubiese un ganador. ¿Qué conseguíamos con esto? Pues que no nos quedásemos con la típica foto de paisajito y de nuestro hijo diciendo ¡Qué bonito ha salido! En nombre de Jarapilla, nosotros tenemos un nombre muy almeriense que es Indalofoto, por lo cual teníamos que buscar uno que igualmente nos representase como almeriense y surgió la palabra Jarapa de Rija y de la hija de los jarapillas. Esta exposición que presentamos hoy recoge imágenes que han participado en dicha jarapilla y algunas de ellas han ganado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!